de los policías que resultó herido en un ataque con explosivos en medio de un desalojo a un predio de Ecopetrol en Yondo, Antioquia, contó detalles del ataque que lo dejó a él y a 12 de sus compañeros lesionados. Las autoridades acusan del ataque a integrantes del ELN. Según uno de los tres uniformados que resultaron heridos luego del atentado con explosivos mientras participaban en un desalojo de un predio de Ecopetrol en Yondo, el ataque a los acapuchados fue contundente. Y ellos cada vez se ponían como más agresivos, había niños que gritaban que viva el ELN y cosas así. Primero tiraban una granada a los que estaban con protector verde y unos compañeros terminaban heridos. Las autoridades analizan si el frente Edgar Amilcar Guilmaldo del ELN y la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo tienen alguna responsabilidad en el ataque. Uno de los 13 policías afectados tendrá que ser intervenido quirúrgicamente para retirarle algunas esquirlas que tiene cerca de su colon. En este momento ya han sido dados de alta nueve policías, cuatro continúan en observación, dos de ellos con heridas que revisten alguna gravedad. Uno de ellos está en este momento en una unidad de cuidados intensivos siendo atendido y se está realizando la cirugía de un ojo que posiblemente pueda perder. La policía del Magdalena Medio mantiene la recompensa de 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque con granadas a los policías en YONDO. YONDO.